Buena, buena, pero para cantar tendría que ver si Darienzo sabe algún tango de la mía. Vamos a ver qué es eso. Claro, claro. Ay, pero quién sabe si me va a poder acompañar porque toca de mal ese hombre. Bien, bien, vamos a repreguntar. Oiga, Darienzo, ¿qué tango podría cantar yo? ¿Usted? Vamos, no haga chistes. ¿No qué le pasa? ¿Por qué acaso va a decir que no sé cantar? Si usted tocaría como yo canto, se podría dar bastante cortes. Bueno, yo no soy responsable, elija un tango. Vamos a ensayar ese deshombro que dice, que vino triste, y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿lo sabe? El vino triste, sí es mío. ¿Suso? O sea, qué raro. ¿Raro? ¿Por qué? Y un tango tan lindo con esa cara de sonso que tiene. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vamos a ensayar? De ahí. Ahora, mamá, hasta abajo. Bueno, basta, basta de ensayar, antes de la beca. Ay, no sé si me va a salir bien porque con esta orquesta que es una murga propiamente, pero ahí va. Ay, no sé si me va a salir bien porque con esta orquesta que es una murga propiamente, pero ahí va a salir bien porque con esta orquesta que es una murga propiamente. Ay, no sé si me va a salir bien porque con esta orquesta que es una murga propiamente. Ay, no sé si me va a salir bien porque con esta orquesta que es una murga propiamente. Ay, no sé si me va a salir bien porque con esta orquesta que es una murga propiamente. Ay, no sé si me va a salir bien porque con esta orquesta que es una murga propiamente.